hola mi gente cómo están qué gusto de saludarlos y antes de que comencemos quiero pedirles que si está bueno pues es de su agrado este 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 pequeño bueno pues esta pequeña cápsula la compartan los den like y la compartan para nosotros es importante y como les platiqué la semana pasada hoy vamos a continuar con la segunda y última parte acerca de lo que yo considero son las 16 mejores películas de vino en la historia y vamos a empezar con una que de hecho pues fue un best seller como libro que se llama guerra de vinos es una producción estadounidense y es una comedia dramática basada en la competencia entre los vinos americanos y europeos que se narra o que platique el momento no pues entre en el que el vino californiano derrota al vino francés en una cata ciegas que fue súper famosa y todo lo que implica es muy interesante porque eso nos va a dar bueno pues mucha idea porque es a partir de ahí donde el vino californiano pega un despegue internacional muy importante bueno la siguiente película es la traducción se llama el encorchado y es una también una comedia como es una comedia que pareciera como un falso documental sobre cuatro bodegueros californianos que están como intentando conseguir la atención de un famoso crítico de vinos pero aquí la parte interesante o divertida es que es que es cierto la forma y muchas de las herramientas que utilizan para poder llamar la atención de esos críticos es lo que vemos en la película también vale la pena esto nos va a dar una idea bastante como completa de lo que es el marketing del vino sangre dentro del vino es un a final de cuentas también es una una película es un documental que narra como minor james una de estas figuras pues como muy misteriosas e interesantes del rock y su compañero viticultor eric glomsky pues se fabrican un vino digamos pues o que traen como la idea de fabricar un vino en las venas y cómo logran implantar una industria vitivinícola en green valley en arizona en arizona esto es muy interesante porque realmente arizona no era una de las zonas como tradicionales para el cultivo de la uva en eeuu hoy claro ya hay viñedos en pescas en arizona en nuevo méxico pero al final de cuentas es una película que se que se que sale o se estrena en el 2010 y bueno no era tan común que hubiese un viñedo en esta en esta zona la siguiente película ese camino del vino esta es una producción argentina y bueno pues también es una comedia dramática sobre un famoso sommelier que llega a mendoza en argentina obviamente es una zona es una provincia de argentina la más importante para producir vino y obviamente esto lo hace después de haber recorrido el mundo no él dice o menciona su frase no en su frase como importante la película es he recorrido el mundo en una botella de vino y bueno pues a final de cuentas es este documental nos va a hablar esta está está también muy interesante acerca de lo que es mendoza en el mundo del vino no solamente en argentina sino también a nivel mundial luego la siguiente película se llama tú serás mon fils esta es una película que se graba en el 2011 es una producción francesa y pues es un drama familiar con el lo que era el no con lo que la película es el enólogo dueño de un prestigio prestigioso viñedo y esto es en san emilión en la zona de burdeos y que su hijo trabajaban en el viñedo con él y que sueña no que su hijo se convierta en alguien mucho más talentoso y carismático que él y bueno y es toda esa historia y todo lo que va enlazando y correlacionando no con el viñedo también es interesante nos va a dar una idea bastante bastante como les puedo decir como son aportaciones que nos van dando lo que significa el mundo del vino y luego otra otra que les recomiendo mucho ese son está bueno pues incluso pues es bastante famosa esta es una producción canadiense que se graba en el 2012 y este es concretamente un documental que nos muestra que nos muestra cuatro sommeliers intentando bueno pues sacar el certificado de máster sommelier este es también interesante para darnos una idea no de de todo lo que que tienen que vivir pasar entrenarse para poder ser aprobados con este título en el mundo del vino bueno la siguiente es red obsession que es la obsesión roja eso es un documental que está narrada por este famosísimo actor rossel crowe y que ya habíamos platicado de una película que hizo él un buen año y este es un documental con entrevistas a enólogos críticos y amantes del vino en un viaje de burdeos a china y bueno pues imagínense toda la información que nos brinda este documental buenísimo y pues nos acerca mucho a lo que estamos viviendo hoy en el mundo del vino por último bueno pues es esta película que se llama el duelo del vino es una película argentina la más reciente de todas las que les he comentado que es del 2015 y ese pues habla a final de cuentas sobre sommeliers enólogos y chefs de españa de italia por supuesto franceses argentinos uruguayos y bueno pues a final de cuentas es como una secuela de esta película que también les dije del camino del vino que contiene como la historia no de un de este sommelier intentando recuperar no es lo que él llamaba recuperar su olfato y a su mujer esto inmiscuido pues dentro de un ambiente del vino y con esto bueno pues terminamos está esta saga de películas que yo creo que les van a dar a ustedes todo bueno pues una noción como muy completa a vista de pájaro de lo que de lo que es el mundo del vino y quiero pues despedirme no sin antes recomendarles este vino icónico español que es bueno pues uno de los vinos más famosos no solamente en méxico sino en el mundo entero herederos del marqués de riscal muy recomendable relación calidad precio excelente y nos vemos la próxima semana y por favor ya lo saben si les gusta compartan este 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 blog y los esperamos en solera vinos y licores la tienda que sí sabe de mí